Con el vehículo que apareció en imágenes esta mañana, cuyo conductor alzó, intentó abusar de un niño de 11 años. Sigue la búsqueda, pero creo que hay novedades. A ver qué nos dice nuestro compañero Alexis Averro en este contacto. Está en la comisaría 14, Metropolitana de Asunción. A ver Alexis, adelante. ¿Tu comisario? Realmente, ¿estamos en vivo para hacer 9N? Vamos a esperar, me pille que te espere, perdón porque está en pleno desarrollo también este trabajo. A A B A 337 es el número de placa. Está el personal de automotores Carlos trabajando, teniendo en cuenta que podría tratarse también de un vehículo clonado o cuya chapa fue clonada. Pero reúne las características similares a las que aparece en las imágenes del circuito cerrado. Fíjense en la secuencia que inclusive se deja ver una calcomanía similar a la de la parte frontal. Este vehículo fue hallado sobre la avenida General Santos, cerca de un conocido local de venta de empanadas. Y es, como les decía, muy similar al que aparece en esa secuencia. Vamos a ver algunas cuestiones que podemos observar adentro. Hay documentaciones. Hay una especie de cartera roja. Documentos. Está la habilitación de la Municipalidad de Lambaré. También acá tenemos el detalle. ¿Qué otras cosas podemos ir observando? Tiene un pendrive instalado por la radio. Atrás, bueno, atrás ya es un poco más oscuro. Una botella de agua. Alguna documentación que pueda ayudarnos también a llevar o que los investigadores también puedan tenerla para que pueda conducir al depravado. Es que se trata del vehículo del mismo. Hasta ahora, prácticamente, porque es llamativo. El vehículo fue encontrado en situación de abandono. Por eso ya lo trasladaron hasta esta dependencia policial. Y está trabajando el personal de automotores, relevando todos los datos con respecto a la documentación de este vehículo. Comisario, bueno, los primeros datos que tienen con respecto a este vehículo, ¿dónde lo encontraron? Este vehículo fue hallado acá, sobre la avenida Bruno Gullari. ¿Bruno Gullari? Sí, Bruno Gullari. El dueño de este vehículo es vecino acá de la zona, ¿verdad? Y, en realidad, el vehículo no coincide con el video... ¿No coinciden? No, no, no. ¿Descartan? Se descarta totalmente que se trate del supuesto abusador del menor. Sí, sí. ¿Confusión? En realidad, lo que surgió fue la viralización de una foto. Una fotografía. ¿La foto que viralizaron finalmente termina perjudicando a otra persona? Bastante fue perjudicada a esta persona. Justamente, justamente está acá en la camisaría y... Sí, sí. Y él tiene manera de demostrar que su vehículo estaba en ese horario, estaba frente a su casa. ¿Cuál fue el dueño? Por mano. Por mano. ¿En qué drama te metieron muchas veces por la confusión? ¿Publicaron la foto de esta chapa? Yo, inclusive, estaba diciendo que aparentemente era de similares características, pero... ¿Era el vehículo, el auto de tu hermano? Se guiaron por la foto de la parte trasera, se guiaron de eso y de eso ya consiguieron los datos y fueron a la municipalidad de Lambaré y ya le involucraron a mi hermano. Pero estamos demasiado tranquilos, tenemos pruebas, tenemos videos de que el vehículo no... No, en el mismo vehículo. Es importante porque tengo entendido que otro medio de comunicación publicó el número de placa de tu vehículo, pero aclaro que nosotros no tenemos nada que ver, entonces también te pedimos disculpas. Yo llamé a esa prensa porque dijeron que mi hermano no fue detenido, mi hermano no fue detenido, nosotros vinimos a ponerlo a disposición para aclarar de que... Vienen a tener, yo estamos acá pasando el mal rato, ¿verdad? El mal rato, un viernes, uno no quiere estar en la comisaría... Nos están llamando de todos lados y... Pero los que no conocen, los que le conocen a mi hermano saben que... Que mi hermano no va a hacer esto. Sí, porque yo vi el vehículo en la página de una radio que se publicó. Justamente venía un transportista a la casa, al lado de mi casa, y le bajó la criatura. Y él se bajó y nos dijo que el vehículo le está buscando. ¿Le puedo filmar? Dijo para aclarar que no se puede aclarar. Pero al final él al sol video publicó y dijo que mi hermano fue prendido. Pero nosotros vinimos por nuestra cuenta acá. Así le diría a tu hermano, no te disculpan el nombre de otros medios. Sí, porque... Pero el colega lo que... Sí, pero ya llamé también a esa radio y le informé que no es así. Porque es importante aclarar porque la verdad que es mal rato y no quieren asustar con algo demasiado feo. Gracias, papá. Fuerza. Dale, dale. Hernán Ortiz. Fuerza a tu hermano. Dale, dale. Vamos a sacar de la imagen ya este vehículo porque se aclara este malentendido. Muchas veces nos dejamos llevar también por la pasión del momento, de la exclusividad, de obtener los primeros datos. Hay que hacer un mea culpa como medio de comunicación. No es el vehículo. No se trata de la misma persona. A la hora en que se produce este hecho, el vehículo estaba estacionado precisamente frente a la vivienda. Y ya evitamos totalmente publicarlo, Carlos, o mencionarlo teniendo en cuenta que nada tiene que ver con el hecho. Bueno, de hecho, la policía sigue investigando las características. Justamente ese fue el gran debate de que la llanta no era similar, de que el sujetador, la parrilla. Justamente nos estábamos cuestionando de eso. Y que la policía también tiene su técnica de saber si la persona que conducía estaba o no en ese horario, en ese sitio. Sí, otro punto importante a la hora de informar también, ¿verdad? Lo que pasa es que todos se basaron con la fotografía que proveyó una persona que sospechó que se trataba del vehículo del acosador. Entonces, ¿qué pasó? Esa fotografía fue la que ella corrió y, por supuesto, que iba a coincidir con las características del vehículo encontrado. Sí, ese vehículo, pero no era el del acosador en cuestión. Al punto que el hermano asumió que se clonó la chapa. Y por eso, porque era la foto de ese vehículo, pero que no coincidía con las imágenes de circuito cerrado. Porque viste que en el circuito cerrado no se ve la matrícula. No. Y eso es importante aclarar. Entonces, la gente, por supuesto, también está colaborando con fotos. Se puede dar esta confusión, pero lo que pasa es que muchas veces ya hacen correr la foto antes. Claro. Entonces, ya asegurando de que sí es y cosas así. Ahora pasa. Lo importante y a la vez peligroso es que este tipo anda suelto el vehículo también. Así que las personas que tengan conocimiento de algún buscario con estas características, teniendo en cuenta la calcomanía del frente, que no tiene buscabuellas, las llantas que son llantas diferentes a las normales, a las comunes, entonces también comunicará. Sobre eso, justamente, Alexis, ¿puedes decir que está la gente de automotores ahí? ¿Ya se tiene la matrícula del vehículo, el buscado, o no se puede todavía tener ese dato? Hasta ahora no se tiene la matrícula de ese vehículo. Por eso es que en principio también se hablaba de clonación de chapas y cosas así. Están trabajando en las imágenes. Por eso buscan otras cámaras de seguridad de la zona para ver si es que captaron más nítida y claramente en la parte frontal o trasera del vehículo en donde sí se pueda observar el vehículo. Evidentemente existen técnicas y tecnología para ir analizando esa imagen cuadro por cuadro, sin embargo, eso depende mucho de la cámara que haya captado también el momento. Claro, porque por lo menos estas imágenes que estamos compartiendo que tienen que ver con el circuito no se logra divisar, no es nítida la imagen, por ende no permite visualizar la chapa. Sí el vehículo con algunas características, pero no así la chapa. Ahora sí lo que creo que se va a poder tener otras imágenes, otras cámaras, haciendo la ruta o el recorrido que es el vehículo. Claro. Pero eso va a tomar su tiempo, por supuesto. Sí, la policía va a tener que ir a los negocios, a los locales. Y mucha atención, ¿este video de qué zona exacta es? ¿Soldamérica era del barrio? No, 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 perdón, me equivoqué. ¿En Lambaré? No, el barrio es San Antonio, Lambaré y mediaciones de la parada de la línea 41 frente a la Plaza Libertad. Bueno, entonces para la atención también de los propios vecinos de la zona, ¿verdad? Que se mantengan por lo menos vigilantes por un buen tiempo hasta que este hombre sea finalmente detenido, encontrado, al menos el vehículo, porque evidentemente hay un depravado sueldo. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Ayer, justamente dije lo de Santa América, porque ayer pasó el caso de Viñaliza, o dimos a conocer, ¿verdad? De este tipo que se detuvo ahí y empezó a masturbarse frente a la niña, ¿verdad? Y ahora, este caso que rapta incluso a un chico que no es la primera denuncia. Y te acordás del caso del niño, este que se arrojó, o niña, niño que se había arrojado del vehículo. Sí, sí, a eso voy, como tres casos ya tenemos un poco de tiempo de esta índole, ¿verdad? O sea, es demasiado preocupante. El chico se estaba yendo a la escuela, tengo entendido. Sí, y lo llama este hombre y lo obliga a subirse, aparentemente tenía un arma de fuego o algo así, lo amenaza, el chico entra. ¿Pero es cierto que él resultó herido? Sí, esa es la denuncia al menos que se tiene, que tenía. ¿En este caso? Sí. Sí, porque le mordió. Ay, Dios mío. Le mordió en los cachetes. Imagínate. Sí, hay mordeduras por medio. Sí, no, tremendo. No, Carlos, no es que me quieran lavar las manos, ¿verdad? Porque muchos caímos redonditos, pero prácticamente todos los colegas están llegando. Está el móvil de la 780, el agente de ABC. Es decir, cada uno de estos medios también tendrá que salir a aclarar que no se trata del vehículo y que hay gente que estuvo expuesta innecesariamente. No, pero en realidad se van para confirmar si se trata o no de escuchar justamente la versión policial, ¿verdad? En eso consiste muchas veces el trabajo también que se hace. No confirmar nada de tiempo, ¿verdad? Pero no pasa nada. No, si vamos y descubrimos ahí en el sitio que no es. Cometemos también el error de exponer a la gente antes de tiempo. Hay que hacerme la culpa también siempre de nuestro trabajo y yo soy muy objetivo en hacerlo cuando me equivoco. Sea a ti, en serio, le digo. Dale, Alexis, un abrazo. Gracias.